250 gramos de manteca de cerdo 1 cucharadita de anís en grano 2 cucharadas de licor de anís 500 gramos de harina 250 gramos de azúcar 3 yemas y 1 huevo 1 cucharada de ralladura de piel de limón solo la parte de color o esencia de limón y una cucharadita de bicarbonato de amonio si no tienes bicarbonato de amonio le pones una cucharadita y media de bicarbonato de sodio el bicarbonato de amonio la cucharadita se la ponemos en la harina primero batimos la manteca de cerdo con el azúcar hasta que se forme una crema el licor de anís si no tienes licor de anís le puedes poner aguardiente la esencia de limón o una cucharada de piel de limón rallada y volvemos a batir colocamos esta crema en la harina junto con el anís en grano unimos todos y formamos una masa y así nos queda la textura de la masa es un poco como que se deshace pero se puede unir hacemos unas pelotitas de un las aplastamos y las ponemos en una placa si quieres que te queden todas parejas y no te queden estos bordes irregulares la puedes cortar con un cortante y de esta manera te queda lisa batir un poco de clara hasta que esté espumosa no hace falta que esté a nieve con que esté un poco espumosa es suficiente ahora con un pincel o un papel de cocina pincelamos cada una con esta clara espolvoreamos con azúcar unas veces espolvoreadas con azúcar las llevamos a horno de 180 grados cocinar de 12 a 15 minutos